Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí hoy para mostrar las nuevas funcionalidades incorporadas en Zipefire Hydraulic Systems. Además, como podéis ver en esta serie de presentaciones desde la página de Zipe, podemos apuntarnos a las próximas presentaciones que vamos a ir haciendo del resto de aplicaciones que hemos sacado. En el día de hoy, bueno, me presento, yo soy Alejandro Yorquera, soy uno de los responsables de la aplicación y hoy voy a ser el presentador para ver un poco todas las novedades que hemos traído. Si alguno ya estaba familiarizado con Zipefire Hydraulic, vio que en la calidad de la versión, en la 2025a, no se actualizó esta aplicación, por tanto, nos ha dado tiempo. Hemos tenido un poquito más de margen para en la B sacar muchas mejoras que vamos a ver hoy. Antes de empezar, a mí siempre me gusta hacer un poquito introducción a todo el entorno de Zipe y en particular Zipefire Hydraulic Systems. Entonces, vamos a ver por aquí un poquito el workflow que nos viene muy bien siempre para repasarlo a aquel que ya lo conozca y aquel que no lo conozca. Siempre está bien conocerlo. Zipefire Hydraulic Systems, como podéis ver, está aquí dentro del flujo de trabajo de la suite que podríamos denominar de incendio. Y, bueno, es una de las aplicaciones que está conectada al modelo BIM, al entorno del modelo BIM, que como podéis ver, se puede comenzar, no es necesario. Muchos ya habéis abierto la aplicación y sabéis que no es necesario realizar una vinculación, pero nosotros la recomendamos encarecidamente porque ahorra muchos pasos, permite un mejor trabajo, una mejor comunicación. Como veis, podemos comenzar con cualquier modelador. Zipe Architecture y IFC Builder son dos aplicaciones gratuitas de Zipe muy interesantes y muy fácil de utilizar si queremos realizar un modelo. Zipe Architecture es un programa de modelado más complejo que nos permite realizar una descripción más detallada de nuestro edificio, mientras que IFC Builder es un programa mucho más sencillo, pero con una gran potencia de cálculo. Y, además, si no es el caso, también podemos utilizar el Revit con el plugin que hemos desarrollado. Muy interesante para vincularnos a BIM Server y comenzar a trabajar con las aplicaciones de Zipe. Y, si no es así, podemos trabajar con Archicad, Allplan, cualquier otro modelador que, importante, genere un modelo IFC. Ahora luego veremos que, además, hay una novedad muy interesante en BIM Server, que a lo mejor muchos no la conocéis, y es que IFC Uploader ya va a dejar de existir como tal, ya que se ha integrado toda su funcionalidad dentro de la plataforma. Ya podemos subir directamente estos ficheros IFC directamente desde la web, desde el navegador. Una vez que comenzamos a trabajar, ya, bueno, la primera aplicación sería Zipe Fire y, en el caso de hoy, Zipe Fire y Double Systems, una aplicación que se encuentra aquí, dentro del flujo de trabajo, que recoge las necesidades de dónde se han de instalar rociadores dentro de nuestro proyecto y que utiliza epanet para resolver el cálculo hidráulico y, además, realiza todas aquellas comprobaciones de rociadores, bocas de incendio, soportes sísmicos, etcétera, etcétera, que vamos a poder ver a continuación. Esta aplicación, como hemos visto, se encuentra dentro de BIM Server, dentro de la interfaz de BIM Server, como podemos ver aquí, nos podemos ir a la Store y, dentro del submenú de protección contra incendios, podemos descargarla, ¿vale? Aquí, muy rápidamente, ya, con una cuenta, un usuario que seguro que todos tenéis y, si no, es súper rápido, solo necesitamos un email y contraseña para registrarnos, ya podemos descargarnos la aplicación e instalarla, ¿vale? En este caso, yo ya la tengo instalada, así que no tenemos que perder el tiempo en este paso y, aquí, una cosa importante, bueno, cualquier duda o cuestión que surja durante esta presentación, podéis ponerla en el chat y, si no, también, aquí, muy importante e interesante que, desde la propia aplicación, desde la propia página de la aplicación, podemos incluir, ¿no?, preguntas a usuarios que aquí estamos muy pendientes, tanto yo como mis compañeros de soporte técnico, para dar una respuesta lo antes posible, ¿vale? Igual que en la reseña, cualquier duda o sugerencia que pueda ir surgiendo, vamos a responderla lo antes posible. Antes de comenzar también, quería comentaros dentro de Binserver lo que hemos visto al respecto de la subida de ficheros, que es algo bastante interesante dentro de los proyectos, podemos encontrar la opción de incluir una nueva aportación, aquí la vemos, ¿vale? Simplemente damos un nombre y una descripción y arrastramos aquí el fichero IFC, ¿vale? Ya directamente se van a generar todos los ficheros adicionales, el fichero GLTF, tan importante para visualizar el modelo desde el navegador o desde el móvil, todos los ficheros asociados, ¿vale? Directamente ya se ha simplificado para que desde el propio navegador podamos hacerlo. Además, también, hace muy poquito, se incluyó el chat de mensajes, ¿vale? Para poder comunicarnos con colaboradores de nuestros proyectos a través de la plataforma. Y eso es un poquito todo, se ha cambiado mucho la interfaz en los últimos meses. Pensamos que ya está cogiendo bastante forma y está siendo muy útil a la hora de realizar proyectos colaborativos, así que os animo a utilizarla. Y una vez que comenzamos a abrir la aplicación, ¿vale? Como bien comentaba, disculpad que se ha salido de otra pantalla. La presentación de hoy, sobre todo, es para ver todas las novedades que hemos desarrollado en los últimos meses dentro de Zipify y Drawing Systems y un poquito ver hacia dónde vamos, ¿no? Si habéis visto las novedades, lo principal o una de las principales cosas más importantes, ¿no? Sería esa importación de recintos, esa actualización y creación de nuevas obras. Se ha modificado, entonces lo que vamos a realizar es simplemente vincularnos a un proyecto para visualizar este, ¿no? Para ver esta nueva forma de comenzar un proyecto, ¿vale? En este caso, yo tengo un proyecto de nave industrial muy simple para comenzar a trabajar. Y el que ya estuviera familiarizado con Zipify ya conocería, ¿no? Que cuando vinculaba un proyecto a un modelo BIM aparecía esta importación de recintos que se podía distinguir por tipo de recinto y por referencia, esto se ha actualizado, se ha optimizado y se ha generado un asistente de importación que nos permita comenzar nuestra obra, nuestro proyecto en este caso, ya con una información suficiente para comenzar a trabajar, ¿vale? En este caso, el primer apartado nos está indicando que seleccionemos la normativa que queremos trabajar antes, tendríamos que entrar en el programa ahí, buscar dentro de opciones generales, qué normativa queríamos, ya directamente vamos a entrar con una configuración de qué normativa vamos a resolver. Yo en este caso, pues mantengo la UNE 12.845 y pasamos a la siguiente etapa en la que vamos a descargar también, si queremos utilizar algún catálogo del OpenBIM database, en este caso tenemos disponibles catálogos de tuberías de los fabricantes Aquater e Italsan y también tenemos aquí una serie de fabricantes que cada vez se está ampliando, ya tenemos catálogos de tuberías, de rociadores, de bocas de incendio, de grupos de presión y vamos a seguir ampliando para continuar con esta incorporación de fabricantes, que nos permiten realizar un proyecto mucho más complejo, mucho más adecuado, sobre todo para que luego, una vez terminado, vamos a buscar ese producto en el catálogo que hemos seleccionado. Esto luego veremos un poco más de lo que se ha hecho y ya nos venimos al último apartado, ¿vale? En este caso tenemos una vista 3D que nos permite situarnos un poco dentro del modelo, nos va a permitir ver ese modelo que quizás no hemos resuelto nosotros, sino que nos han invitado y este panel es en el que vamos a incluir, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es venirnos a esta flechita azul y vamos a ver las diferentes entidades, las diferentes propiedades que tienen los recintos y que podemos utilizar para clasificarlas, ¿vale? En este caso, antes el programa solo lo hacía por referencia y por tipo, ¿no? Que sería en este caso el tipo, que vemos los diferentes tipos de recintos que se han descrito en la obra o también podemos hacerlo por su referencia, ¿no? Por su nombre. Y aquí tendríamos cada uno de los recintos individualmente, no están agrupados, pero también podemos hacerlo por su global ID, tenemos una descripción en el caso de que existiera en este caso, qué aplicación la he realizado, ¿vale? Somos capaces de distinguir cada propiedad y usarla para clasificar estos recintos, ¿vale? Yo en este caso lo voy a hacer por el tipo, ¿vale? Lo voy a hacer muy rápido y podemos ver que yo conforme voy cambiando de tipo de recinto, voy a visualizar ese recinto, ¿no? En el modelo donde se encuentra, que esto nos permite un poco situarnos, porque al final, si no hemos hecho nosotros este modelo, es posible que no conozcamos su posición exacta solo por el tipo o que la descripción o el tipo, el nombre que se le ha dado a ese elemento no identifica claramente su posición o su tipo y, por tanto, pues viendo dónde se encuentra en el modelo es mucho más sencillo. Además de esto, ahora la aplicación entenderá que todos y cada uno de los recintos que se importan en el modelo son necesarios para calcular, es decir, que no podemos tener en la obra un recinto que no vaya a ser calculado. Por ejemplo, el programa nos va a mostrar mensajes de error y de aviso indicándonos que debemos introducir los consumos necesarios, los rociadores, bocas de incendio, emisores, para poder calcularlo, ¿vale? Por tanto, un recinto que no haya de ser calculado no es necesario de introducirlo. Por tanto, en este caso, teníamos por aquí un recinto del falso techo, por ejemplo, es este, ¿vale? Este es un recinto que no voy a calcular, por ejemplo, entonces no me lo quiero traer y, por ejemplo, tampoco quiero todas las oficinas, simplemente en este caso voy a proteger la zona central, que es la del almacén, ¿no? En este caso, el sótano, bueno, tampoco lo quiero, este es el único que quiero, ¿vale? Por tanto, voy a ir borrando el resto y voy a definirlo, ¿vale? ¿Qué voy a definir? Voy a definir su riesgo, es decir, en función de la normativa que yo he seleccionado, voy a aplicar un riesgo asociado a ese recinto, pues en este caso voy a decir que es un riesgo ordinario de grupo 2, ¿vale? Simplemente por ir terminando y ya vemos cómo cambia de color, que nos indica que ha sido definido y, por tanto, si seguiéramos teniendo todos aquellos recintos que viéramos en rojo, lo que nos va a indicar es que aún no hemos terminado esa asociación, ¿no? No hemos indicado qué riesgo tiene ese tipo de recinto, ¿vale? Y una vez que termine, una vez que ya hemos finalizado con esta revisión, terminamos y entramos en el programa. Aquí estamos haciendo ahora todo el proceso de importación del modelo, la creación de las plantas, los recintos, etc. Yo voy al 3D, aquí lo tenemos, ¿vale? Y como veis, ya nos está indicando el programa que no tengo consumo, es decir, lo que veíamos anteriormente, lo que os comentaba, cada uno de los recintos que se han importado en el modelo, se presuponen que han de ser calculados y el programa nos va a avisar para que nosotros realicemos todas las acciones necesarias para terminar el proyecto correctamente. Esto en obras antiguas, vamos a ver como si las abrimos con esta nueva versión, van a existir ciertos recintos, ya que antes se importaban todos, que nos van a indicar este error, ¿vale? En aseos, por ejemplo, zonas de cuartos técnicos pequeños, etc., que se importaban automáticamente, únicamente lo que tenemos que realizar es bloqueamos todos los elementos del proyecto y en el caso de los recintos, seleccionamos todos aquellos recintos que yo no quiera calcular, que no sea necesario calcular en esa obra, las borramos y vamos a solucionar todos los errores de una tacada. ¿Vale? Vuelvo aquí a colocarlo todo activo para que yo pueda seguir trabajando y continuamos. Aquí dos cosas importantes. Como habéis podido ver, yo he terminado el asistente de importación y no he descargado ningún catálogo de fabricante, ¿vale? Esa es otra de las mejoras, ¿vale? La incorporación de nuevos elementos, como hemos visto, de grupos de presión, rociadores, tuberías y bocas de incendio que ya están disponibles. Si no he descargado nada, siempre puedo o he descargado y quiero actualizar, quiero eliminar, quiero volver a consultarlo, tenemos desde aquí disponible, ¿vale? Este catálogo, ¿vale? Como vemos es el mismo panel y dentro de otros catálogos tenemos ese resto de fabricantes, ¿vale? Aquí, cuando yo hago la opción de descargar, ya podemos ver en el tooltip, antes de descargar, ¿qué contiene ese fabricante? Pues probable que no conozcamos el logo, que no conozcamos el nombre, vamos a saber siempre qué tipo, ¿vale? Y además vamos a poder ver cuando descargo otro catálogo, ¿vale? Por ejemplo, este de KSB, vamos a ver aquí arriba que son grupos de presión, ¿vale? Yo acepto las condiciones que tiene para descargar y ya puedo comenzar a utilizarlo. Bueno, una mejora del asistente, ¿vale? Es que si yo no he descargado estos elementos de fabricante, ninguno, ¿vale? Que era mi caso en particular, termino, termino. Vamos a tener la biblioteca de genérica, ¿vale? Que no son de fabricantes, ya lista para comentar a trabajar, ¿vale? Estos elementos de biblioteca que antes se encontraban dentro del menú de opciones generales, ahora los tenemos aquí. Y podemos ver, disculpad, podemos ver que ya existen las tuberías de acero, grupos de presión, tipos de rociador, bocas de incendio equipada, series de anclajes, riostras y válvulas, ¿vale? Es decir, como el programa no ha descargado ningún catálogo de fabricante, entiende que vas a necesitar estos elementos genéricos, por lo menos, para comentar a calcular y ya están disponibles para comenzar a trabajar, ¿vale? Por lo tanto, esto era un tema que antes teníamos que ir a opciones generales y descargarlos, ahora ya directamente el programa nos va a ofrecer una serie de elementos básicos para comenzar nuestra instalación. Y también, ¿vale? Una mejora a nivel general sobre la interfaz es que, ya como si alguno estaba ya familiarizado con la interfaz del programa, se ha modificado, se ha resuelto de una forma para que sea mucho más sencillo de utilizar, se han reorganizado muchos paneles, igual que el de opciones generales que veis aquí ha cambiado evidentemente, antes eran muchísimos elementos los que teníamos y ya se han dejado únicamente aquellas opciones de cálculo general. En este caso, dentro de aquí encontramos los diferentes riesgos que, como ya sabéis, el programa permite generar nuestra nueva normativa e incluso modificar aquella normativa importada, pues aquellas comprobaciones, por ejemplo, dentro del riesgo ligero, podemos modificar todos estos datos de área de operación, presión mínima, caudal mínimo, etcétera, etcétera, etcétera. Tampoco es el día de hoy el día para ver cómo se realiza esto. Y, pues, todo el tema de opciones para tuberías, para generación de soportes, para la generación de accesorios que veremos ahora más adelante, etcétera, etcétera. También se han modificado, evidentemente, los paneles de tuberías, rociadores, ¿vale? Se ha intentado dejar la menor información posible para no obstacalizar la introducción, ¿no? Que sea algo muy sencillo, muy rápido a la hora de comenzar a trabajar, ¿vale? Y, por tanto, si yo descargo, por ejemplo, los catálogos de AquaTerm e Italsan, ¿vale? Tenemos dos formas de introducir este tipo de elementos. Podemos introducir catálogos de fabricante, ¿vale? Que podemos ver aquí, AquaTerm e Italsan, los diferentes catálogos que tienen disponibles y dentro de cada uno, pues, aquellos diámetros que existen, ¿no? Podemos ver su referencia de fabricante y, entre paréntesis, vemos el diámetro, ¿no? Para que sea un poco más intuitivo a la hora de seleccionar esa tubería que queremos. O, siempre está la opción de irnos a la biblioteca de elementos genéricos y seleccionar, pues, el tipo de tubería que queremos, en este caso, acero y lo mismo. Aquí tenemos los diferentes diámetros, ¿vale? Está siempre esta posibilidad de trabajar con catálogos de fabricante y biblioteca de elementos genéricos, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de rociadores, también se ha simplificado muchísimo el panel, como podéis ver aquí, y si yo no he descargado ningún catálogo de fabricante, pues, no tengo esta opción, ¿no? Siempre me lo va a indicar y, pues, me tocará irme a esta biblioteca de elementos genéricos. Al final, siempre nos va a interesar trabajar con estos catálogos de fabricante porque es mucho más útil, ¿no? Basarnos en esos productos que nos está ofreciendo el fabricante a la hora de, luego, la medición, generar el presupuesto, etcétera, etcétera. Vale, aquí hemos visto ya un poco por encima la importación, ¿no? Y esta gestión de catálogos y ahora creo que para ver otra de las novedades interesantes que traemos, que es esta generación de accesorios, creo que es bastante útil que abramos ya un proyecto como puede ser el restaurante, que es un poco pequeñito, pero nos va a ser muy útil para visualizar porque se ha generado, se ha modificado, ¿no?, esta generación de accesorios que hasta ahora era algo también automático, pero que no se generaban en sí los accesorios, sino que se generaban las pérdidas, ¿no? Antes podíamos ver como cuando llegábamos a un encuentro, como puede ser este de aquí, en el que tenemos un COBA 90, aquí se generaba una pérdida dentro de la tubería, ¿vale?, que la podíamos ver antes dentro de una lista igual que las válvulas, ¿no?, que podíamos introducirlas dentro de las tuberías, ¿vale? Esto ya se ha modificado, ya no se realiza de esta forma manual, sino que el programa ya automáticamente va a realizar un análisis de la geometría de la instalación, va a encontrar ahí donde se encuentran estos CO2-A90, CO2-A45, T, cruces, etcétera, y va a realizar la introducción de ese elemento, ¿vale? Eso lo podemos hacer desde opciones generales y parámetros de cálculo, ¿vale? Aquí podemos encontrar estas pérdidas de carga por accesorios, en el que el programa va a aplicar la pérdida de carga según si el flujo es directo o existe un cambio de dirección, como puede ser la T estándar, es decir, en la T estándar vamos a encontrar un ramal que va a cambiar de dirección y un ramal que puede tener flujo recto, ¿no? Que no va a producir ese cambio de dirección y por tanto se van a aplicar diferentes pérdidas en cada caso. Si yo desactivo esta opción, el programa no va a realizar ni, evidentemente, el cálculo de pérdida de carga, ni va a dimensionar, ni va a generar estos accesorios, ¿vale? Yo lo que voy a hacer ahora es dejarlo marcado y, como podéis ver, mirad, vamos a hacer una cosa que es, voy a ocultar el modelo, voy a quitarme esto, lo voy a poner aquí que siempre es mucho más rápido de utilizar para mí y aquí podemos ver la instalación de el restaurante, ¿vale? En el que no existe ninguna pérdida, ningún accesorio, ¿no? Y cuando calculo, vamos a ver, ya se intuye, ¿no? Porque se ve, se le ha dado un tono un poquito más opaco que el rojo habitual de la tubería y podemos ver aquí cómo se ha generado el codo, codo a 90, codo a 90, aquí tenemos una cruz, ¿vale? Cruz, cruz y si nos vamos al final, aquí tenemos la última, que es una T, ¿vale? El tamaño que tiene ahora mismo el accesorio en este caso siempre va a ser el de mayor dimensión, ¿no? Que se encuentre, ¿no? En ese acople de tuberías, ¿vale? En este caso tenemos una tubería de diámetro 65, dos pulgadas y media y dos ramales, ¿no? Y dos ramales, ¿no? De 40, de una y media. Por tanto, esta geometría va a tomar el mayor tamaño posible, no va a hacer la reducción en esa visualización 3D, pero como podemos ver en el tooltip, sí que tenemos que tiene dos tomas a 40 y una a 65, ¿vale? Incluso nos está diciendo que ese accesorio tiene que ser de acero, ¿no? Porque es el tipo de tubería que encontramos. Y por tanto, cuando vayamos a realizar la medición de todos los accesorios, vamos a ver cómo se distinguen en función de las tomas, ¿no? Vamos a diferenciar claramente si hay una doble reducción, si solo hay una, si tenemos una T estándar o si, en este caso, existe una reducción. ¡Ay! Disculpad que no he abierto el cuadro de materiales. Voy a ir al proyecto directamente. Aquí lo tenemos y yo me voy a accesorios y aquí tenemos todos los diferentes accesorios, ¿vale? En este caso es una obra no muy grande y por tanto no hay una cantidad de accesorios gigante, pero sí que podemos ver como por ejemplo tenemos aquí un codo que también tiene reducción, ¿vale? Que pasa de una tubería de 80 a 65, ¿vale? En este caso luego tendremos que cerciorarnos de que esos elementos de los accesorios están disponibles en el catálogo del fabricante y es una de las mejoras que estamos trabajando para el siguiente parche en la posibilidad de dentro de los catálogos de fabricante también incluir todos los accesorios que ellos disponen para generar estas instalaciones. Por tanto ya parece muy simple lo que hemos hecho ha sido prácticamente instantáneo pero se ha optimizado muchísimo el programa a la hora de generarlas, tenerlas en 3D que es una cosa que no teníamos hasta ahora, no se visualizaban cada elemento y una cosa muy importante y es que se ha resuelto uno de los elementos que existía en este panel de opciones generales que era esa medición como pasábamos de las pérdidas localizadas a un elemento como dos pérdidas de cambio de dirección y ramal constituían una T ahora ya directamente nos olvidamos de todo eso ya no tenemos que prestar atención simplemente el programa se encarga automáticamente de generar en los encuentros aquellos accesorios necesarios para calcular en este caso como hemos visto aquí estos son los accesorios que existen ahora mismo la unión Coda 45 Coda 90 T estándar y conexión en crew esos son los elementos que ahora mismo el programa detecta automáticamente para generar esos accesorios estamos trabajando además para incluir el asiento de rociador también como una pérdida de carga y un elemento que se pueda generar automáticamente también para el siguiente parche y para las válvulas simplemente introducimos el tipo de selección que queramos y lo posicionamos sobre aquellas tuberías en las que queramos introducir en este caso tenemos estos cuatro tipos de válvulas que vienen por defecto nosotros podemos introducir cualquiera simplemente introduciendo el mismo coeficiente de pérdidas que tenemos en los accesorios simplemente dando una descripción y esa pérdida de carga ya podemos introducirla además ese tipo de válvulas que simplemente nos interesan para tener una pérdida de carga una de las novedades que se traen en esta versión es el regulador de caudal hasta ahora nosotros teníamos ese regulador de presión que nos permitía que a partir de cierto punto de la instalación no se sobrepasara una presión límite en este caso el valor por defecto son 12 bars pues ahora también existe la posibilidad de hacer algo muy similar con el caudal es decir a partir del punto en el que yo voy a introducir este regulador el caudal no va a exceder de aquel valor límite que yo introduzca hay una diferencia importante con respecto al regulador de presión y es que en el regulador de presión nosotros podemos introducir cualquier valor no importa si la presión es excesiva o no si queremos darle 100 bars el programa va a calcular sin ningún problema y en el caso de superarlo nos lo va a bloquear a ese límite que yo le he dado de 100 sin embargo el regulador de caudal tiene un inconveniente y es que no podemos dar un valor excesivo no podemos exceder aquel caudal que existe en la tubería por tanto en este caso en el que hemos calculado podemos ver aquí que el caudal que existe es de 1731,6 litros por minuto si yo introduzco aquí un regulador de caudal bloqueado a 2000 o a 10.000 creo que es el valor por defecto es 1000 vamos a ponerle 10.000 y lo vamos a introducir si yo lo clico aquí el programa directamente aplica el corte a la entrada de la salida y nos permite ya calcular directamente es útil podemos ya iniciar el cálculo aquí ahora cuando yo calcule vamos a ver cómo el programa me va a devolver un mensaje diciéndome que la válvula reguladora no puede suministrar ¿por qué? porque Evanet lo que intenta en este caso con esta válvula reguladora es aportar a partir de ese punto ese caudal que le hemos dado pero como no llega nos muestra este mensaje de error aquí lo que tenemos que realizar es introducir el valor al que queremos bloquear y se espera que se exceda si no simplemente no sería necesario entonces en este caso disculpad que sona el móvil en este caso lo que yo tendría que hacer aquí simplemente es pues en este caso voy a decirle que es de mil litros por minuto y calcular ahora ya es correcto y podemos ver como evidentemente se han producido errores porque ya no ya no se llega a esa presión y caudal mínimo pero como podemos ver aquí el caudal está forzado a esos mil litros por minuto porque este elemento nos lo hemos bloqueado para hacer esto un segundo vale ya estamos aquí también se ha hecho una cosa muy interesante no solo para la válvula reguladora de caudal sino también para la válvula reguladora de presión y el grupo de presión que es que estos elementos como podemos ver aquí voy a introducir un grupo de presión la válvula reguladora como hemos visto son elementos que tienen su entrada y su salida vale y tenemos que realizar una conexión correcta para que funcione vale es un requisito de panel que estos elementos estén su entrada y su salida sean correctas y que si nosotros le damos la vuelta existe el problema que panel no va a poder devolvernos el cálculo vale entonces aquí lo que hemos hecho vale lo que voy a hacer ahora es darle la vuelta a mano a esa válvula reguladora de caudal le voy a decir que este es menos uno y menos uno vale y vamos a ver como ahora cambia la flechita de dirección y ahora su entrada y salida ya no corresponden le estoy vale y vemos como existe este mensaje de error que muchas veces era una consulta que nos había llegado a a a desarrollo y a los compañeros de soporte que es que al realizar mal esta conexión no podíamos realizar el cálculo y no era evidente para el usuario entonces se ha mejorado se ha incluido este este mensaje para invertir estos nudos de entrar y salida y poder darle la vuelta fácilmente a a la válvula y volver a calcular vale ahora simplemente si yo te saco ya se ha dado la vuelta y no tenemos ningún problema vale esto se ha realizado como digo para esos elementos que tienen toma de entrada y salida como son el grupo de presión y válvulas reguladoras de caudal y presión vale y otra cosita a comentar dentro de este paquete de novedades es que como podéis ver dentro de la interfaz únicamente existen los arreestramientos sísmicos vale aquellos arreestramientos que hacen que este sistema de tuberías se mueva se impide el movimiento tanto horizontal como vertical en caso de sismo pero ya no existen los soportes vale lo que se ha hecho para los soportes es directamente en esta primera versión los hemos ocultado ya no existen ya no existe la posibilidad de introducirlos manualmente sino que el programa va a generar una medición en función de la normativa vale dentro de opciones para tuberías vemos esta generar medición para soportes en el que nosotros vale por defecto según la normativa cargamos una serie de distancias mínimas distancias máximas perdón a cumplir en función del tamaño de la tubería vale y el programa cuando calcula vale voy a volver a calcular por si acaso tenemos vale aquí tenemos el cuadro de materiales y como vemos me ha generado la cantidad de soportes necesarios vale para soportar esta instalación en función de los diferentes diámetros que teníamos que hemos visto ahí en función del material el programa se encarga de de medirlo eso es importante para a continuación vale coger nosotros intentaremos añadir otra vez esta introducción manual que siempre nos parece algo interesante por si alguien quiere realizar la mano pero nos habíamos encontrado con una piedra en el camino de muchos usuarios que es que en instalaciones medianas y grandes la introducción manual de todos y cada uno de los soportes era una tarea muy tediosa a realizar y que muchas veces abandonábamos porque no el esfuerzo que requería introducirlos no nos compensaba simplemente para tener una distribución homogénea simplemente cogíamos y hacemos una división y nos olvidábamos de esta tarea por tanto lo que hemos hecho es el primero de los pasos generar una medición adecuada generar una medición de mínimos para que oye toda mi toda mi instalación está soportada y no voy a tener problemas en ese sentido y más adelante volveremos a tener esa introducción vale igual que generaremos esta crearemos estos catálogos de fabricante de soportes para que también sean estén disponibles para todos vosotros y daremos la oportunidad de como tenemos aquí que se genere automáticamente y visualizar esos soportes en mi instalación y además tener la posibilidad siempre de oye quiero añadir yo manualmente en esta parte quiero yo realizar esta introducción individualmente y daros esa posibilidad siempre vale como vemos aquí ahora voy a borrar este y vuelvo a conectar bueno aquí una cosa también ya esto sería un poco todos la mayor parte de las novedades que hemos generado aquí una cosa interesante a nivel de interfaz que hemos cambiado es la muestra de errores de aquellas tuberías que están desconectadas en este caso vemos que cuando teníamos elementos desconectados en este caso tengo muchísimos vemos que aquí claramente como podemos arreglar el problema lo he conectado al revés perdón voy a deshacer y utilizar el de acero vale aquí tengo y aquí muy importante forzar cota no al 3D directamente y así ya tengo ahí este voy a darle un tamaño un poquito más adecuado para que no tengamos ningún problema en ese sentido y calculamos ahí está y como vemos se generan las uniones vale que es un tema importante no se produce mucha pérdida de carga pero poquito a poquito al final podemos generar una pérdida de carga suficiente como para ya dejar de cumplir esas condiciones de presión mínima y caudal mínimo lo que comentaba aquí importante es por ejemplo antes teníamos problemitas a la hora de resolver perdón que he cambiado de obra y no me acordaba que aquí no había yo importado esto es una obra antigua y por tanto no teníamos esa biblioteca de elementos genéricos ya por último lo que quería comentar es que si yo ahora introduzco este grupo de presión y lo dejo desconectado igual que tubería rociadores etcétera ya vamos a poder ver unos que no se nos va a impedir el cálculo que antes teníamos esa dificultad a la hora de calcular si había alguna parte desconectada en la instalación en este caso como existe una instalación que está completa que podemos ver aquí en el que yo tengo esta hipótesis que se ve en azul de rociadores abiertos y tiene un inicio y un final el programa sin ningún problema va a realizar ese cálculo hidráulico pero nos va a avisar de que este grupo de presión está desconectado todos estos mensajes tanto para grupos de presión soportes tuberías rociadores válvulas todos los elementos que necesiten estar en una instalación y que no encontrábamos con facilidad se ha puesto se ha optimizado mucho esa gestión de recursos esa gestión de información para que aparezcan automáticamente los primeros estos son los errores más graves que tenemos que corregir y una vez que terminemos vamos a ir pudiendo continuar con errores de distribución de rociadores ya errores de cálculo ¿vale? y nada esto es un poquito todas las las novedades que traemos para para este parche son bastantes se ha mejorado bastante a nivel de interfaz a nivel de trabajo se han intentado sobre todo optimizar la introducción de información para que sea muy rápido ejecutar un proyecto y como hemos podido ver en ese primer asistente de importación de un modelo BIM que una vez que se haya terminado nosotros ya entremos al programa y tengamos todos los recintos que queremos calcular con todos los riesgos asociados que tengamos todos los fabricantes que queremos trabajar y si no vamos a poder trabajar con esa biblioteca de elementos genéricos si en algún momento hemos tenido problemas a la hora de vincular algún recinto nos hemos equivocado han faltado recintos por importar aquí importante podemos volver a actualizar y no es necesario disculpad claro esta es la obra de ejemplo me vuelvo a la anterior y así la vemos no es necesario pasar por todos los pasos el proyecto ya ha sido creado simplemente en el momento de actualizar vamos a obtener directamente esa lista de elementos de recintos perdón y podemos seleccionar nuevos cambiarlos etcétera al igual que también podemos hacerlo desde dentro del programa aquellos recintos que ya se han importado en la obra siempre tenemos la disponibilidad aquí podemos ver que yo puedo aquí volver a generar toda la lista se vuelva ya vemos que mi elemento que ya he definido ya existe y tengo el resto que puedo volver a seleccionar vale en este caso me voy a eliminar todos entre el proyecto y vemos que este es el recinto que hemos importado con su comprobación de riesgo ordinario pero que yo siempre tengo la opción de modificarlo y cambiarlo vale en el caso de haberme equivocado por ejemplo al igual que si lo eliminamos por equivocación o lo que sea tenemos este nuevo receptor de generación vale que nos va a permitir volver a traernos aquellos recintos que hemos definido en el proceso de importación vale y nos lo va a volver a generar con esa comprobación que le hemos asociado vale al igual que si modificamos su geometría o cualquier elemento y nada eso es un poquito todas las novedades que traíamos espero que os haya gustado que lo probéis que nos dejéis todo el feedback que podéis reunir como os he comentado antes yo creo que la forma más sencilla ahora mismo para hacernos llegar esta información aquí en la store podéis dejar todas las reseñas y comentarios que queráis feedback sugerencias que tengáis preguntas etc siempre está disponible para hacerlo intentaremos siempre responderos lo antes posible al igual que todas las preguntas que hayan surgido hemos intentado ir respondiéndolas por el chat pero bueno si alguna ha quedado sin corregir si se nos ha pasado disculpad y siempre no lo podéis hacer llegar a través de este apartado de la store así que nada muchas gracias a todos espero veros por aquí en estas más sesiones recordad que ahora con la publicación del parche B vamos a estar activos con el resto de presentaciones y nada espero veros a todos muchas gracias y Gracias por ver el video.